Lágrimando en el desierto Nuestra corrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza Que en el rojo yo vea Es el lugar La fuente es tu Señor El manatear que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser represtar Renuévame Renuévame Lévátame Tienes lo que necesito y mucho más Solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En ese lugar La fuente eres tu Señor El manatear que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser represtar Renuévame 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 Lévátame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más El manatear que la fuerza me da El manatear que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser represtar Renuévame 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 Lévátame Tú tienes lo que necesito y mucho más Solo anhelo tu presencia y nada más Vamos a dejar que Kevin Reyna nos dé su opinión acerca de la participación de Alina en la tarde de hoy Bueno, como siempre, ya ustedes saben que a mí lo que me corresponde es la presencia Pero yo quiero darle un consejo en general a todos Tal vez vamos a ser un poco sutiles en estos días porque estamos comenzando Pero recuerden que esto es una competencia Y tienen que procurar ser estrella desde el principio Siempre le aconsejo que investiguen, ven en internet, procuren los contrastes Verse lo más vivo posible Y que vaya muy acorde con la canción que están interpretando y con su personalidad Porque eso les va a dar punto Así que ese consejo es para todos A los que me estén viendo que van a venir y a los que están aquí Así que ya ustedes saben Maestro Alina Buen trabajo Mira Alina Hay que trabajar con la entonación No es que tú quieres hacerlo mal Detalles que se dan Pero se puede trabajar bien Y aparte la entonación también Si te busca un experto que te ayude Dile Mira, alguien me dijo que me ayude también con los matices Así que yo creo que tienes el talento La materia prima está ahí Lo que hay es que cultivarla Bien Gracias Suerte para Alina Seguimos Con Elisamuel de Rosario Él viene del Politécnico Luis Heriberto Payán Y nos canta Quizás Hoy Con eluso